Yo soy la libertadera, libertadera, dijo mi buen Salvador Él dijo yo soy la puerta, yo soy la puerta, yo mismo soy el pastor Yo soy la libertadera, libertadera, dijo mi buen Salvador Él dijo yo soy la puerta, yo soy la puerta, yo mismo soy el pastor Todo pampano que en mí de fruto santo no lleva, luego le acontecerá Como le paso a la higuera de la vid, será cortada y echada a la candela Todo pampano que en mí de fruto santo no lleva, luego le acontecerá Como le paso a la higuera de la vid, será cortada y echada a la candela Música Él dijo yo soy la puerta, yo soy la puerta, el camino y la verdad Para llegar hasta el Padre, sin mí nadie me verá Él dijo yo soy la puerta, yo soy la puerta, el camino y la verdad Para llegar hasta el Padre, sin mí nadie le verá Todo pampano que en mí de fruto santo no lleva, luego le acontecerá Como le paso a la higuera de la vid, será cortada y echada a la candela Todo pampano que en mí de fruto santo no lleva, luego le acontecerá Como le paso a la higuera de la vid, será cortada y echada a la candela Música 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 Música